Algunas veces me pongo a pensar Que en la vida todo es vanidad, aflicción y mentira No hay nada nuevo debajo del sol para hacerse Otros antes que yo ya lo hicieron Lo de ayer a nadie importa hoy Y mañana hoy se olvidará Todo es aflicción, todo es vanidad Muchas veces me pongo a pensar Todo es aflicción, todo es vanidad Muchas veces me pongo a pensar En el juego de la vida, unos vienen y otros van Todos quieren superarse, pero todo es vanidad Todo es mentira En la vida, todo es vanidad Solo él es la verdad, lo demás todo es mentira Busca las cosas de arriba, lo demás es vanidad Todo es mentira En la vida, todo es vanidad Vanidad de vanidades, decía el predicador Y tenía razón El río corre hacia el mar, pero el mar nunca se llena Eso es vanidad Todo es aflicción en esta vida, mentira y vanidad Busca, busca las cosas de arriba, no te aparezca aquí abajo Eso es vanidad Todo es aflicción en esta vida, mentira y vanidad Todo es aflicción en esta vida, mentira y vanidad Todo es aflicción en esta vida, mentira y vanidad Vanidad de vanidades, decía el predicador Y tenía razón Todo es aflicción en esta vida, mentira y vanidad Tod es aflicción en esta vida, mentira y vanidad Tod es aflicción en esta vida, mentira y vanidad Tod es aflicción en esta vida, mentira y vanidad Todas las ambiciones de esta vida, vecina y vanidad Todas las ambiciones de esta vida, vecina y vanidad Todas las ambiciones de esta vida, vecina y vanidad ¡Suscríbete al canal!